¡Hola a todos! ¡Bienvenidas, bienvenidos a todos los amiguitos y amiguitas de quinto y sexto de primaria! Es un placer enorme contar con su presencia hoy aquí en Aprende en Casa. Esta es la materia de lengua extranjera inglés y hoy vamos a aprender sin duda alguna muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es guardar la sana distancia. Así que si hay un familiar, si hay un amigo o amiga tuyo ahí en casa, que debe ser lo más restringido posible, que mantengan una distancia adecuada para que todo esté en orden. Y lo siguiente es lavarnos muy bien las manos. Así que les voy a presentar a continuación el siguiente vídeo donde ajo listo, que por cierto es muy listo, nos va a explicar cómo debemos lavarnos las manos paso por paso. ¡Vamos contigo! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Buenísimo, ajo listo. Muchas gracias por indicarnos cómo debemos lavarnos las manos. Ahora que ya lo sabemos, entonces estamos listas y estamos listos para comenzar nuestra clase de lengua extranjera inglés. Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestro maestro de inglés, Enrique. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estoy muy bien, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Muy bien. Muy bien, Oscar. Sí. Siempre manteniendo nuestra sana distancia. Oscar, ¿puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favorcito? Yes, of course. Can you take your seat, please? ¿Puedes tomar tu asiento? Oh, yes. That one. That one is perfect. Thank you very much, Oscar. You're welcome. Excellent. Ok. Welcome. Good morning. Good afternoon. Good evening. Dependiendo la hora en la que nos estén viendo. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa de la asignatura Lengua Extranjera Inglés. Antes de comenzar, recuerden que es muy importante tener a la mano ciertos materiales que nos van a servir para poder llevar mejor nuestra clase y poder entenderla de manera correcta. Uno de esos materiales es nuestro cuaderno. ¿Ok? Siempre ténganlo a la mano. No solamente en el programa de la asignatura de Lengua Extranjera Inglés, en todos los programas de Aprende en Casa. ¿Ok? Y también vamos a necesitar un lápiz o un lapicero para hacer anotaciones necesarias. Antes de entrar con nuestro tema del día de hoy, ¿por qué no recordamos un poco lo que vimos en la sesión pasada? ¿Se acuerdan que yo les conté una situación que estaba pasando que era muy importante? Claro, era el cumpleaños de mi amiga Andrea y desafortunadamente estaba un poco triste porque, pues, por la pandemia no iba a poder celebrar. En cualquier otra ocasión no hubiéramos ido al cine o al parque o a comer algo muy rico, pero como estábamos en cuarentena, pues no podíamos salir. Así que se me ocurrió una excelente idea. ¿Se acuerdan? Bueno, más bien se nos ocurrió. Decidimos hacerle una videollamada con todos sus amigos y todas sus amigas para que esta fecha en tan especial, pues, no quedara sin su celebración. Para eso, usamos el idioma inglés para poder organizar nuestra videollamada, nuestra reunión. Recuerden que el inglés nos puede servir para muchísimas cosas, como para saludar, para hacer corteses con otras personas, para dar indicaciones, para pedir información, para comunicar nuestros planes a futuro o para preguntarle a alguien sus planes a futuro. Bueno, entonces, en la clase pasada aprendimos tres frases que son muy importantes cuando tenemos una videollamada. Vamos al pizarrón. La primera de ellas era la frase ¿recuerdan el significado de esta frase? See you tonight. Nos vemos esta noche. Muy bien. Esta frase nos sirve cuando estamos planeando nuestra videollamada y queremos decirle a la persona que nos veremos esa noche a través de nuestra cámara web. Entonces le decíamos see you tonight. Can you guys repeat after me? Pueden repetir después de mí. See you tonight. Very good. See you tonight. Nos vemos esta noche. Excellent. Ahora, supongamos que ya el plan de la videollamada quedó perfectamente armado y ya está comenzando esa videollamada. Una buena manera de darle la bienvenida a las personas es decir, it's great to see you. It's great to see you. ¿Qué significa? Me da mucho gusto verte. Me da mucho gusto verte. O es genial verte. Me encanta verte. Qué bueno que llegaste. It's great to see you. Can you repeat after me? Pueden repetir después de mí. Very good. It's great to see you. Me da mucho gusto verte. Y la última frase es una que vamos a decir cuando nuestra videollamada pues ya se terminó porque ya es tarde y hay que dormir. Podemos despedir a la persona con quien hicimos videollamada de la siguiente manera. ¿Qué significa? Gracias por venir. Gracias por estar en esta videollamada. ¿Pueden repetir después de mí? Pueden repetir después de mí. Dice así. Thank you for coming. Thank you for coming. Gracias por venir. Así es como podemos despedir una videollamada con alguien especial. Bien. Recapitulemos. See you tonight. It's great to see you. Thank you for coming. ¿Ok? Very good. Si se dieron cuenta. Y bueno, ya les había comentado. Esta frase la utilizamos o la podemos usar antes de nuestra videollamada. Esta la podemos usar cuando nuestra videollamada ya está comenzando. Y esta última cuando ya se terminó. ¿Ok? Very good. Muy bien. Entonces, ya conocemos perfectamente estas tres expresiones. Ahora, nos vamos a despedir momentáneamente de dos de ellas. Le decimos... It's great to see you. Bye. Nos despedimos de esta frase por un momento. Nos despedimos también de thank you for coming. Y nos vamos a quedar con... See you tonight. Nos vemos esta noche. ¿Ok? Ahora, supongamos que nos vamos a ver con alguien en una videollamada esa noche. Pero ya tenemos la hora exacta en la que vamos a realizar esta videollamada. Supongamos que es a las... 6 de la tarde. ¿Qué les parece? Entonces, podríamos decirle a la persona, en lugar de see you tonight, en lugar de nos vemos esta noche, que podríamos decir, see you at 6 o'clock. Es decir, a las 6 en puntito. No a las 6 con 1, no a las 6 con 2. A las 6 en punto. At 6 o'clock. ¿Ok? Pero bueno, supongamos que no nos vamos a ver a las 6, es decir, a las 6. Si no, nos vamos a ver at 8. See you at 8 o'clock. Nos vemos a las 8 en punto. ¿Ok? Puede ser in the morning or at night, en la mañana o por la noche. Muy bien. Ahora, ya sabemos cómo decirle a alguien que nos veremos, pues, a una hora en específico. Pero, ¿qué tal si nuestro plan es vernos al siguiente día y todavía no sabemos exactamente bien la hora? Ahora, podríamos decir, see you tomorrow. See you tomorrow. Es decir, nos vemos mañana. ¿Ok? ¿Pueden repetir después de mí? See you tomorrow. Muy bien. I want you to write this in your notebook. Pueden escribir esto en su cuaderno, por favor. Les voy a dar unos segundos y su tiempo comienza. Ahora. See you tomorrow. See you tomorrow. Very good. That's awesome. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo decir see you at 8 o'clock. Ya sabemos cómo decir see you tomorrow. Pero ahora, ¿qué tal si nuestro plan es todavía un poquito más a futuro? Es decir, en unos días. Entonces, podríamos decir, see you on Saturday. Es decir, nos vemos el día sábado. Saturday. ¿Ok? Seguramente ya se saben muy bien los días de la semana. ¿Qué les parece si los practicamos rápidamente? Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Very good. Oh, I want you to write this in your notebook. Pueden escribir esto en su cuaderno, por favor. Les voy a dar unos segundos. Su tiempo comienza. Ahora. See you on Saturday. ¿Terminaron? Very good. See you on Saturday. Nos vemos el día sábado. Awesome. Ahora, les tengo una invitación muy especial. ¿Por qué no me acompañan a ver, junto con todas las personas acá, el siguiente video? Es una amiga muy querida mía que nos va a hablar de cómo ella usa las frases que aprendimos en la clase anterior en su día a día. ¿Ok? Vamos a verlo. Hola. ¿Qué creen? Ayer fue el cumpleaños de mi tía Ana, así que por la tarde hablé con ella por teléfono para invitarla a hacer una llamada de la noche con toda mi familia. Ella aceptó y antes de colgarle dije, see you tonight. Más tarde, cuando comenzó la videollamada, le dije, it's great to see you. Ella se confundió un poco y me preguntó qué le había dicho. Le expliqué que en español esa frase significa, me da mucho gusto verte. Al terminar la videollamada, me despedí diciendo, thank you for coming. Mi familia me dio un poco confundida. Yo les expliqué el significado de estas frases y les conté que las había perdido en el programa Aprende en Casa. Y me pidieron que se las enseñara. Creo que todas las personas podemos incluir frases en inglés en nuestras conversaciones de todos los días. Goodbye. Muy bien, así como ella, tú también puedes practicar las frases que estamos aprendiendo todos los días al comunicarte con tu familia, con tus amigos o con tus amigas o tus primos o tus primas o con todas las personas con las que quieras comunicarte, ¿ok? Very good. Ahora, creo que ha llegado el momento de un reto muy especial. Para eso, voy a llamar a un amigo que ustedes conocen muy bien. Su nombre es Oscar. Oscar, ¿puedes venir un segundo, por favor? Yes, indeed. Hi, Oscar. Hi, I am. Welcome back. Bienvenido de vuelta. Thank you very much. We have to keep our healthy distance. Very good. Muy bien, Oscar. Pon mucha atención, ¿ok? Muy bien. Es un reto que es muy similar al que ya hicimos alguna vez. Voy a borrar primero esto del pizarrón y tú pon mucha atención, ¿ok? Ok. Te voy a mostrar una serie de imágenes y las iré pegando en el pizarrón. Tú dime, ¿qué ves en esta imagen, Oscar? En esa imagen hay una niña que aparentemente se está recién levantando. Está el amanecer en la ventana y tiene, por cierto, un conejito que está ahí al lado, supongo que de peluche, y es a quien abraza durante la noche para sentirse más cómoda. Muy bien. Vamos a ver esta siguiente imagen. Ajá. ¿Qué ves ahí? Eso es como un despertador. Ajá. Que indica que son las ocho de la noche o que la alarma sonará a las ocho de la noche. Muy bien. Y por último. Un calendario donde dice sábado primero. Saturday the first. Very good. Ahora, voy a escribir una, dos, tres frases en el pizarrón. Muy bien. La primera dice... Nos vemos el sábado. O te veo el sábado. Ajá. La segunda dice... Nos vemos mañana. O te veo mañana. Exacto. Y la tercera dice... Nos vemos a las ocho o te veo a las ocho en punto. Exacto. Muy bien. Lo que quiero que hagas ahora... O bueno, a menos que tú no quieras. Oh, sí. Sí, por supuesto. Excelente. Quiero que hagas eso. Vamos a ver cada una de estas imágenes, ¿ok? Y cada una de ellas corresponde a cada una de estas expresiones. Muy bien. ¿Got it? La primera, see you on Saturday. Can you repeat after me, Oscar? ¿Puedes repetir después de mí? Yes. See you on Saturday. See you on Saturday. See you tomorrow. See you tomorrow. See you at eight o'clock. See you at eight o'clock. Very good. Vamos a comenzar con esta que tenemos aquí abajo. Muy bien. Ya dijiste que era un calendario, ¿verdad? Exactamente. So, come to the board, acércate al pizarrón y une con una línea la frase que tú crees que está representando esta imagen. Esta está muy fácil. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me lo dice la frase misma y el calendario. Exactly. Saturday. Very good. Entonces, uno con una línea. Ajá. Allí está. Excellent. Very good. See you on Saturday. Perfecto. See you on Saturday. Pero a veces la respuesta es más obvia de lo que parece. Pero siempre hay que poner mucha atención. Claro, por supuesto. Si no, podríamos equivocarnos. Bien. Vamos ahora a... Ah, esta no va a estar tan fácil. A ver. Ah, ok. Bueno, vamos a ponerle nombre a la niña. Yo digo que se llama Elisa. Elisa. Very good. Entonces, ¿cuál de estas frases crees que puede aplicar a la imagen que tenemos de Elisa acá? Acuérdate que se está despertando. Es un nuevo día. Ajá. Es de mañana. Ajá. Un nuevo día quiere decir que es no ayer, sino... Al día siguiente. Ajá. Entonces... En el futuro. ¿Cuál de estas frases crees que corresponde a esta imagen? Ok. Ya tenemos... See you on Saturday. Nos quedan... See you tomorrow. Yes. Y... See you at 8 o'clock. Very good. Elisa se está recién despertando, porque se estiran los bracitos, pero no quiere decir forzosamente que es una hora. Puede ser otro día, o puede ser ese día, pero no hay una hora específica. Ajá. Y como la segunda frase, o la de abajo, dice see you at 8 o'clock, no me da la idea de que sea con Elisa. Yo tampoco lo creo así. Por lo tanto, yo voy a elegir see you tomorrow. Very good. See you tomorrow. La imagen de Elisa que tenemos acá está representando un nuevo día. Claro. Es decir, mañana. See you tomorrow. And last but not least, último, pero no menos importante. Tenemos nuestra tercera imagen. ¿Qué frase crees que corresponde a esta imagen? See you on Saturday. See you tomorrow. O see you at 8 o'clock. Fíjate que yo te iba a responder de forma muy sencilla. Claro, pues por obvias razones, si eliminamos todas las demás, la única que queda es la imagen del despertador con see you at 8 o'clock. Sin embargo, me quedé pensando, ¿y si algún día nuestra maestra o profesor nos hiciera? No una trampa, pero para que pongamos atención, cambiara que en lugar de 8 pusiera 9, es decir, 9, y no correspondería. Entonces, siempre, aunque nos quede solo una, hay que poner de todos modos mucha atención. Tienes razón. Y en esta ocasión, sí, sí corresponde. Entonces, la frase correcta es see you at 8 o'clock. Very good, Oscar. Muy bien. Pues bueno, ya terminamos con nuestro reto. Allá en casa espero que ustedes también hayan puesto mucha atención y espero que hayan resuelto este reto junto con Oscar, ¿eh? Voy a atravesarme para dejar el gis en el pizarrón. Muy bien, Oscar. Pues me parece que eso ha sido todo por el día de hoy, aquí en este programa de Aprende en Casa. Vamos a recapitular rápidamente las frases que aprendimos el día de hoy, ¿ok? ¿Me acompañas, Oscar? Por supuesto. Very good. La primera, see you tomorrow. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Exactly. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Very good. Ya la notaron en su cuaderno, ¿verdad? Muy bien. Nuestra segunda frase. See you on Saturday. Can you repeat after me? Yes, of course. See you on Saturday. See you on Saturday. See you on Saturday. Es decir, nos vemos, ¿qué día? El sábado. El sábado. Very good. See you on Saturday. Excellent. Y nuestra última frase, la más específica. See you at 8 o'clock. See you at 8 o'clock. Can you repeat after me, Oscar? Yes. See you at 8 o'clock. See you at 8 o'clock. Exacto. ¿Qué estamos diciendo? ¿Nos vemos a qué hora? A las 8 en punto. A las 8 en punto. Puede ser a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche. Y bueno, recuerden que también es muy importante practicar todas estas frases y muchísimas más para continuar fomentando nuestro conocimiento del inglés. ¿Y de qué manera podremos practicar? Tal vez en casa tengamos libros, revistas o algunas publicaciones que estén en inglés y no debemos tenerles miedo de explorarlas para aprender un poco más. Ahora que si en casa no tenemos publicaciones en inglés y tampoco tenemos nuestro libro de texto, no se preocupen. Podemos visitar algunos sitios web para obtener mucha más información y continuar practicando. Hay algunos sitios en los que incluso podemos practicar nuestra pronunciation, nuestra pronunciación. ¿Ok? Y si no podemos acceder a sitios web, siempre está la opción de poder conversar con nuestros familiares, con mamá, con papá, con nuestros hermanos, hermanas o amigos y amigas a través de videollamadas para poder continuar practicando nuestro idioma inglés. También podemos ver series, ver películas, escuchar canciones o ver caricaturas que estén en este bonito idioma para poder seguir practicando. ¿Ok? ¿Qué te parece, Oscar? Me parece maravilloso y yo rescataría dos puntos, bueno, todos son importantes, pero dos que me llamaron a mí mucho la atención es que casi siempre en la familia hay alguien que sabe más inglés. Puede ser una tía o un primo y probablemente no viven cerca, pero en este momento donde las videollamadas cada vez son más frecuentes es justamente la ocasión para utilizarlas y poder comunicarnos con esa persona y que además, el otro punto que me parece también muy importante, cheque nuestra pronunciación. Yes, exactly. Porque mientras mejor pronunciemos, más fácil nos vamos a dar a entender con las personas que verdaderamente hablan este idioma. Porque es como cuando me dicen a mí, por ejemplo, en español, y a lo mejor yo no entiendo porque no está bien pronunciado. Lo mismo ocurre en inglés. Exacto. Hay que pronunciar lo mejor posible para darnos a entender correctamente. Muy bien, Enrique, pues fue una clase fabulosa. Yo creo que ustedes la disfrutaron mucho en casa. Acá nosotros desde luego lo hicimos y continuaremos más adelante porque todavía hay mucho más de Aprende en Casa. Pero es importante repasar cada una de las lecciones. Para eso está su cuaderno o como bien decías, también podemos investigar en internet en compañía mejor de siempre una persona mayor. Así que nos vemos muy pronto y aprovechando las frases de hoy. See you very soon. See you very soon. Bye. Bye.